Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Lucho por la delincuencia Y esta nobito matando Iban a prender a un joven En rumbo a Badiraguato Que se llamaba Ricardo Conocido como El Blanco Se planeó en la jefatura La presión de aquel muchacho Dijo se perinó a su hijo Eso tienes que encargarte Tienes que volver glorioso Y serás un comandante Llegaba la policía Al ranchito mencionado Más nunca se imaginaron Que El Blanco estaba avisado El menos que cantó un gallo Allí quedaron tirados Al recibir la noticia De que su hijo estaba muerto Por el mayor seferino Un día tengo que agarrarte En esta misma moneda Un día tienes que pagarte El tiempo iba transcurriendo La venganza maduraba En la buena que de entonces En Los Ángeles se hallaba Nunca pensó aquel muchacho Que por allá lo buscara Le mando tres pistoleros De esos que matan por pagar Pagados hasta los dientes Y con chalecos de malla El Blanco y sus dos amigos No pudieron hacer nada Como al año de su muerte Balaba a un cuerno le chivó Esta vez en Culiacán Mataron a Seferino Junto con tres elementos Se le acortó su destino Y ha llegado el momento Chatita del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar sin mentiras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Ir a ver a la Virgen Y luego el casarnos Sería lo primero No soporto No soporto jamás tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Estado de Sinaloa Como hace agarrar Como hace agarrar a los famas Son tus hombres de valor Que trabajan en la mafia Practican por la maldita Y también la hierba mala En Culiacán, Sinaloa Falleció Pedro Abiné Lo mató la clave 7 Cuando cayó en un retén Por todos muy conocidos El contrabando en el rey En Tijuana cayó llano Parraza fue su apellido Peleó con la federal Y los narcos maldecidos No se les quiso rendir Prefiero que haber perdido En el rancho San Alona Muere uno más que contaba Fue Bautista Fue Bautista, Villegas, Cortista Se le nombraba Fueron 60 balazos Los que su vida secara También Roberto Alvarado Lo siguió por su camino Lo matan en tierra blanca Junto con unos amigos No le dieron tiempo a nada No le dieron tiempo a nada No le dieron tiempo a nada Sabían que eran decididos Sabían que eran decididos Por todo, 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 todo Y el valle de Culiacán Como yo debía bailar Un día tenía que pagar Llegando a Guadalajara Quedó la cruz de terraza Quedó la cruz de terraza Lo acribillaron a tirón Cuando ella no lo esperaba Por la gente conocida Como el león de tierra blanca Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me vean me tientas Pa' que sepa por dónde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero A la izquierda Sí señor Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Eso ya me lo sabía Al cabo es que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea en la oscuridad A mí los chismes A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti En la ciudad de Tijuana Señores, el topazón Música Murió un hombre de valor Un cobarde lo mató Sin darle tiempo de nada Siete balazos le dio Música Armando Sánchez Música 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 Tus amigos recordamos Que fuiste un hombre valiente A sangre fría te mataron Tú no esperabas la muerte Música 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 El día cinco de diciembre A la una de la mañana En el hotel Santa Rita De la ciudad de Tijuana Te acribillaron a ti Sin darte tiempo de nada Música Siempre fuiste muy sincero De valor reconocido Música Música Te asesinaron por miedo Aquel no era tu enemigo Que Dios te tenga en el cielo Y te lo tiene merecido Música Música Ya te van a sepultar Donde descansa tu padre Música Música Dejaste en la ormandad A tus hijitos ya grandes También quedan tus hermanos Lloré junto con tu madre Música 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 Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor Música Música Ay que ojitos de morena Pa' mandarlos retratar Pa' ponerlos en vidriera Con pilar este cristal Música Desde el momento en que tus ojos Con los míos se miraron Música Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Música Música Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor Música Eres linda, eres bonita No eres alta, no eres baja Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Música Música Desde el momento en que tus ojos A los míos se miraron Música Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Música Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor Música En el medio de la mar Tengo unas balanzas de oro Para pesar los amores De una joven que yo adoro Música Las gachas de sus pistolas Te van a decir su nombre Un rey y una luna o león Figuras bien estampadas Siempre con una sonrisa Jamás se asusta de nada Música Nacido allá en Cundiacán En el ancho de las flechas Nunca se esconde de nadie Por sus acciones derechas Se pasea muy tranquilo Por carreteras y brechas Música El destino traicionero Del que todo hay que esperarse Diendo apenas un muchacho Le mataron a su padre Ella se hace su astucia Ha podido superarse Esperarse Música Las jugadas de baraca Las muchachas muy bonitas Me han llamado la atención No le importa lo que diga Él reconoce y lo sabe Que puede perder la vida Música De negocios te conoce De lo que tú le platiques Cuando algo le sale mal Él nunca se pone triste Y si hay que saber perder Porque para eso naciste Música Como amigo soy amigo Como enemigo pesado Con mis 38 supe Que trae mi nombre grabado Yo todavía hasta ahorita A nadie me le he rajado Música Ya voy llegando a las flechas Ya pasé por la laguna Te oí cantar unos versos Del sonido del rey luna Nunca intenté provocarlo Si te quedo dura alguna Música 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 Hasta manzanillo mi compa Jorge Música Música Casi llegando a Chihuahua Música 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 Abajito de mulatos Y saguaripa se llama Allá nació un chamaquito Y ya nació con agallidad Música Música Es leña de buenos troncos Y sin hacer mucho ruido Música Yo sé que hace cosas malas Pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Música Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito Y casi pasen la playa Acapulco, manzanillo Cancún y Puerto Vallarta Venía bajando del cerro En su cuaco Sin marrón Música Huyendo de aquel teniente Al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos Es que el viejo era un cabrón Música Paulino Paulino Sembraba mota En la barranca del cerro Música Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Lo traían al puro pedo Música Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos pericasos También un trago de vino Van a saber esos vatos Quien es el viejo Paulino Música En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Música Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba Música De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso Música En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reían Y más los amenazaba Música Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Música Un venador ampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les pegó Baltazar Música Música Solo el que trae moral Le sabe su contenido Por eso la federal Querían llevarlo al presidio No se le complobó nada Se les bajó en el camino Música Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido Que un corrido una canción Yo pinto la raya en el agua Pijo Tiberio Monares Si pretenden mi pellejo Tendrán que rifar sus reales Yo con mi cuerno de chivo No respeto No respeto federales Música De Perú salió insortado Junto con dos colombianos Música Traían un avión pequeño Pero muy bien pertrechado Traían pura carga blanca Los amos del contrabando Música De Puyacán a Tijuana Se ha visto este cargamento También el paso y nogales Tienen que ver en el cuento Nadie sabe Como le hacen Pero van a Sacramento En un jaripeo que se celebraba En un pueblo de guerreros Murieron dos hombres nomás a lo tonto Casi ni acordarme quiero Música La fiesta era grande Había un mano a mano Julián Tla contra Chaucingo Música Pero tal parece que en aquella tarde Andaba rondando el fin Todos se dieron cuenta La morenita llegaba Con su cabello suelto Y su boquita pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda tocaba Pedro llegó resuelto Por la morena que amaba Venía dispuesto a pelear A las orillas del río Lavaba ropa rosita Música Ni el trabajo ni el hastío Marchitaba su carita De todo aquel caserío Ella era la más bonita Música Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Música Por su amor se disputaban Por ella Podían morir Todos ellos Adoraban Aquella rosa de abril Música El tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Pero entre la polvadera Solo se mira el retinto Es el que viene adelante Porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto En las puertas atorarse Y en el van las escrituras Del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano Nos dejaron en la calle Música Cuando los iban paseando Siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados Un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje Yo y mi compa Margarito Soy el compa, sí señores Me la paso allá en la sierra Trabajando con mi gente Y cuidando mis parcelas Lo que siembro es pa' remedio Porque es pura hierba buena Música En mi carrito del año A cuidarlas me dedico Música Siempre traigo un compañero Que le dicen el perico Lo demás pues ya lo saben Para que se los explico Música Me mandaron por el aire Unos cuantos boluditos Repletos de federales Que les gusta el negocio Quieren tumbarles la cola A mis pobres borreguitos Música El chuma era hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante Música Un día que llegó a Maderas Le dijo a unos ganaderos Música No agradezcan la visita Solo vine por dinero Música La judicial en la sierra Lo quisieron agarrar Chuma hizo cantar su cuerno Los empezó a corretear Solo quería un pretexto Música Pues le gustaba matar Música Las orillas del río Bajo de un encino roble Vi nacer ese potrillo De una yegua fina y noble Una mañana de junio Eso fue como a las once Un relámpago sin rayo Le dio la gracia del cielo Nadie le ayudó a nacer Bajo de un fuerte aguacero Le pusieron solo vino Por capricho de su dueño Cuando ya tenía dos años Beto muy desesperado A Silman le preguntó Cuando vamos a probarlo Le buscaremos pareja Sé que es bueno mi caballo Música Perdió su primer carrera Era un caballo inexperto Se cayó a la media pista Y sus contrarios se rieron Y ellos mismos se decían No hay quien le gane al reintegro Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba que mala pata Que jugada del destino Hipócrito en la calle Hay que rechu las caderas No se refería a la yegua No se refería a la yegua Y eso si son chingaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro saco pistola Cuál es herido de un brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel cuárez adora Música Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Música Y en un ranchito en la sierra Música Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras Ya no sale a las ciudades Música Ya con esta me despido señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Música Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Oriar 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 Jungle Gracias por ver el video